Hola, ¿qué tal amigos? Mientras escuchamos muchas malas noticias, desinformación, política, hay una realidad que se ha venido imponiendo y es que el precio de la gasolina ha bajado. El día de hoy se ha dado una disminución histórica. Más de dos pesos se reporta en algunos lugares, incluso ya hay filas de vehículos atiborrando las gasolinerías. De esto vamos a hablar el día de hoy, ya los efectos que tiene ya esta estrategia del gobierno federal de buscar los mejores precios y las mejores condiciones. Y ojo, todavía se pueden obtener más ahorros, es decir, una mayor disminución. Así que si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con pues un breve, una breve introducción de lo que ocurrió con el precio del petróleo, finalmente entre Arabia Saudita y Rusia no se pudieron poner de acuerdo por todo este asunto de la enfermedad que se ha registrado en el mundo y de esta manera finalmente Arabia Saudita decide incrementar la producción de sus barriles hasta llegar a trece millones de barriles por día. Esto significa en términos económicos muy sencillos, a una mayor oferta pues baja el precio del producto. En este caso del petróleo, el petróleo que básicamente se redujo en un cincuenta por ciento, el insumo principal de la gasolina, lo que nunca sucede en nuestro país, incluso no se registró cuando estaba Enrique Peña Nieto, es que cuando bajó el precio del petróleo, pues siempre la gasolina se mantenía o subía, porque el argumento era muy sencillo, es que si baja el precio del petróleo, el gobierno no tiene recursos, entonces hay que vender la gasolina igual de cara, es decir, tener una mayor ganancia. Si sube el precio del petróleo, pues al contrario, no te lo podemos bajar, porque el petróleo está más caro. El caso es que nunca bajaba, sin embargo, ahora se dio una situación muy distinta. Vamos a iniciar con un vídeo que es de Samuel García, pero independientemente de las borradas que dice, nos ayuda a tener claro y a recordar cómo están las cifras de el jeffs, y los impuestos adicionales al precio de la gasolina. Vamos a escuchar que esa es la parte medular de lo que subió hoy el senador, para también tener una visión más clara de cómo se va afectando el precio el día de hoy. Por lo tanto, hoy el litro de gasolina en México, doce pesos de gasolina, más cinco de jeffs, más cincuenta centavos estatales, más veinte combustible fósil, más IVA, esto es lo que estamos pagando en México, veinte punto cincuenta centavos por litro. Pero ¿cómo? Si ya bajó la gasolina a la mitad, hasta Putin y Trump acaban de subir, que eso es muy buena noticia, porque la gasolina va a ser más barata aquí en Texas o allá en Berlín. Bueno, es el presidente de Rusia, pero seguimos escuchando. Ah, pues entonces lo lógico es que si la gasolina va a bajar la mitad, en lugar de doce, pues debe costar seis. Y él sigue con la misma historia, llegando a los trece pesos por litro, que más o menos van por ahí sus cantidades, aunque hay muchas precisiones que hacer. Bien sabemos que también parte de el precio de la gasolina lo define el libre mercado gracias a la reforma energética, es decir, que los gasolineros se quedan un precio, compran a un precio y nos venden a otro y se llevan evidentemente una ganancia. Esto lo identificó el presidente desde que llegó justamente a Palacio Nacional y por eso cada semana presenta el titular de la Profeco, el quién es, quién es, los precios. Y antes de que veamos qué tanto ha caído, vamos a recordar cómo inició esta semana, cuando todavía no se reflejaba esta disminución del precio de las gasolinas. Esto es lo que reportaba Ricardo Sheffield el lunes de esta misma semana, sobre todo las ganancias que se están llevando los gasolineros. Buenos días, ahora estamos los dos tocayos, buenos días a todas y a todos ustedes, gracias señor presidente, quiénes tienen los precios de los combustibles en la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en estación de servicio Hercal, en Hermosillo, Sonora, 21 pesos con 40 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 82 centavos, un margen bastante amplio. Ahí podemos ver que la gasolina no cuesta los 20 pesos que asegura Samuel García, sino cuesta por ejemplo 16 en el precio de terminal, el gasolinero que más abusa, que presenta ahí Sheffield, gana 3, casi 4 pesos, lo vende en 21 pesos. Para ir ajustando las cifras y sobre todo ir entendiendo cómo está la realidad y no cómo lo interpreta el señor, pero de aquí vamos también a partir para entender el tamaño, la magnitud de la disminución. Estaciones de servicio en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, tiene el precio más bajo a 18.24 por litro, con un margen de 34 centavos. Mientras que la gasolina premium en Bexal, Atizapan de Zaragoza, aquí en el Estado de México, a 22 pesos con 94 centavos por litro y un margen de 4 pesos 59 centavos, es el más alto para premium en el país, con el margen más alto, mientras que servicio boca en Veracruz, Veracruz, con un precio al público de 17 pesos 44 centavos y con un margen de 65 centavos, son el más bajo para premium. En la gasolina... Bueno, es lo que entonces tenemos en estas cantidades, vamos a retomar nada más. En el precio mayor, digamos, 21 pesos con 40 centavos, así inició la semana en la gasolina magna y el precio menor, 18 pesos con 24. En la magna, en la premium, la más alta, 22 con 94, y la más barata, digamos, 17 con 44. Ahora vamos a ver lo que se reporta, sobre todo desde las plazas, que están más cercanas a las terminales y que reciben de manera más cotidiana o más inmediata la gasolina, es decir, son los primeros lugares en donde empieza a llegar ya esta gasolina más barata. Uno de ellos es Veracruz. Vamos a escuchar este reporte de este medio en Minatitlán. Miren a más, para que se enteren y vean la diferencia, la caída de los precios el día de hoy de la gasolina. ¿Qué tal amigos de Foro Coaxa? Muy buenas tardes, un servidor Carlos Santos, les comentamos, nos encontramos en la gasolinera asentada en la esquina de la plaza comercial Soriana Insurgentes, en el municipio de Minatitlán. Amanecieron así los precios de la gasolina, este día la magna en 16.55, la premium en 17.391. Por lo general encontramos la gasolina magna alrededor de los 18 pesos con 50 centavos y la premium entre los 19 y 20 pesos. Es decir que de acuerdo a este reporte estaría bajando dos pesos por litro la gasolina magna y la gasolina premium y también ya están empezando a circular las imágenes en las redes sociales de los diferentes precios que también por ahí van, por ejemplo, este en Pachuca, 17 pesos la premium, 16.59 la magna, también está esta que no reportan exactamente dónde es, incluso aquí está la gasolina en 15.81 la magna, 15.83 la premium, está también en Acapulco, 15.83 la premium 15.79 la magna, es decir, ahí van cayendo los precios de las gasolinas y si se dan cuenta estamos hablando también de las costas, en la frontera, en Matamoros también se reportan bajadas y también dónde están las refinerías, ahí muy cerca de Guanajuato también se reportan estas bajadas en el precio de la gasolina. Entonces lo que tenemos es que pues ya se está dando, se está registrando esto y que pues la gente también se está dando cuenta, ya aquí en este caso de Michoacán, creo que ahí es donde se registra esta fila también de vehículos, en la que se reporta, pues se están ya aprovechando estos descuentos de la gasolina y finalmente también acá otra gasolinería en Veracruz, lo mismo, es decir, pues que ya se va corriendo la voz. Evidentemente esto dependerá de qué tanto se mantenga por abajo de estos niveles, básicamente una caída en el cincuenta por ciento del precio de la gasolina, sin embargo también es una disminución histórica. La verdad es que no habíamos visto en algún momento que se bajara de este nivel el precio del combustible y ahora queda la otra parte, que es seguir presionando a las empresas para que sigan disminuyendo de manera radical algunos abusos que tienen en cuanto a las ganancias, porque ganar casi cuatro pesos al litro es un abuso, verdaderamente es un abuso y mientras menos ganancias tengan y mayor sea la competencia por los precios, evidentemente ellos tendrán que actuar en consecuencia para no perder al cliente. Y eso es parte también de estas nuevas políticas del gobierno federal, todavía se importa una muy buena cantidad, la mayoría de las gasolinas que consumimos en este país, solo que las condiciones antes eran distintas y antes no se reflejaban realmente estas disminuciones o cuando menos si llegaba a suceder era muy leve, muy tenue, casi imperceptible, solo que ahora ya no hay un negocio. Antes era un negocio desde que se importaba hasta que se vendía, incluso con la gasolina robada y las cosas cambiaron con la cuarta transformación. Falta todavía por hacer, pero ya son los primeros efectos y sobre todo que cuando entre la producción del precio de la gasolina en nuestro país, el gobierno de México tendrá un mayor control de este combustible y evidentemente podrá presionar aún más a estos empresarios que deciden abusar de los clientes, porque aquí el chiste es que se respete el libre mercado y tanto empresarios como ciudadanos podamos ganar por partes iguales. Bien amigos, pues esto, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.